una mujer que se dedica a la cría de cerdos en la comunidad honduras en esta provincia de arte se quejó este miércoles por la forma que las autoridades están manejando el tema de la peste porcina en esta localidad en este sector está pasando que aquí hay un imperio de cerdo con una magnitud donde hay millones y millones invertidos que está sucediendo que hay un foco de contaminación no nos quieren decir dónde está el foco de contaminación pero si quieren eliminar los cerdos sin hacer la prueba sin saber que nuestros cerdos están enfermos porque nosotros somos pobres entonces están matando los cerdos en esta comunidad están matando los cerdos en la comunidad han venido ellos a evaluar los cerdos no ellos vinieron a hacer un censo de cuántos cerdos tenía cada persona que tiene posilga en los patios como ellos lo dicen la posilga de extra patio eso es lo que ellos quieren eliminar porque ellos lo quieren eliminar para que el virus no llegue donde ellos pero qué sucede que el virus lo tienen ellos incubado ellos lo tienen incubado y para demostrar al gobierno y al estado que se están eliminando los cerdos con virus quieren agarrarse de nosotros los pequeños expresó que gracias a la crianza de cerdos ha realizado su vida y la de su familia tengo 22 años creando cerdos con los cerdos lleve mi hijo a una cirugía de corazón abierto eeuu mantengo una niña especial asegura que su condición económica es precaria por lo que dice no oponerse a que sacrifiquen sus cerdos pero sí que se lo paguen e incluso tengo la libreta de copenoia allí donde tenía mi fondo para mantener mi cerro y el fondo ya está en cero esta mañana mandé a mi hijo que fuera y sacar el último dinerito que había porque ya no había de más que tengo que hacer entregarme entregar los cerdos porque tampoco quisieron que los compradores no lo compraron porque pusieron un reten se pusieron un reten en el cruce de de las guaranaynaguas para que no pudiéramos sacar nuestros cerdos para que ellos fuese lo que se encargaran de ello ntn su noticiero regional robinson polanco